vaya entonces con todo y cáscara o sin cáscara sin cáscara vaya como tiene tiene que quedar sin nada rojito sin nada rojito vaya vaya primera regla como cerche chelita 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 que quede lo verdecito nada más prácticamente que tiene una rodaja de sandía por ahí para dar un ejemplo una rodaja de sandía consiga la consiga la ya faltan 10 dólares de señores aquí está el cuchillo es que para ejemplo por ejemplo aquí porque si no esta marcelá que es inteligente si dale 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 le fue el pasadito de sandía vaya alguien que no vaya en competición que quiera comerse esto y que le deje bien tranquila pero asi rapito rapido de una al otra si solo vaya entonces Jake le vamos a dar la oportunidad de que elijan la sandía ustedes le vamos a dar la oportunidad de que elijan ustedes la sandía eso eso no hombre esa la que tenemos si acaban de pasarme un informe esta bien esta bien nosotros somos los locales asi que le vamos a dar la oportunidad a ellos que elijan y todo corten baila nosotros vamos a partir nuestra sandía ustedes parten la suya asi de asi de mas 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 dale 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 si dale 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 todavía hay que en cuatro caball hay que dar espacio si para que le enseñemos a los inspectores hay que todo esto si ya le va a pasar el cuchillo permita ya le va a pasar el cuchillo es que estan bien ricas si si ustedes me dicen nosotros la regamos con quien la partió porque haga los pedacitos vaya ayer elijiste tu parte el pelo yo esta es mas corta y yo esta para que vean que yo se muestra todo esto y yo me la voy a comer todo de semillas ya 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 vaya y no se va a partir equipo el otro pedazo esta buena vaya vaya no le puede ayudar a nadie al otro compañero no como no entre ustedes si entre ustedes cuatro si se puede pero alguien de afuera no entre ustedes cuatro se puede este es el ejemplo que tenemos miren como tiene que dar toda me la comio la vamos a dejar aca para que sea la vamos a dejar aca para que sea la vamos a dejar aca sin quebrar no no eso no solo que no importa dame espacio porque aqui no cabemos todos aqui arambá solo que estemos todos aqui atras solo los que participen miren el premio vaya muévalo muévalo si tambien se puso que no me puso no asi asi la puedes hacer en forma no es que este es por 200 si es por 200 dolares si es por 200 dolares si son 200 cuerdas 200 cuerdas 200 que tenemos en las manos ah no pero si me queria es cierto asi asi Miren, allá tienen ellos sus cuatro pedazos y nosotros nuestros cuatro pedazos, ni más ni menos. Ahora sí, se viene la competencia de la sandía. Camuflaje, camuflaje, camuflaje. Sí, es que tengo aquí callado. ¿Cómo? Ah, cierto, así se mira. ¡Pérense, espérense! ¡Pérense, espérense! ¡Pérense, espérense! ¡Pérense, espérense! ¿Por qué? ¡Ah, no sabes! ¡Gordo! ¿Vos crees que no vamos a ganar nada con confianza a los cerdos? ¡Eso te siento! ¡Buena! ¿Sabes por qué ellos están confiados? Porque nos ven como niños de casa. ¡Ah! O sea que como que nosotros los estamos subestimando a ustedes. ¿Estos camaradas, ¿sabes por qué nos van a ganar ahí? ¿Por qué? Porque tienen cara de chupitos. ¿Cómo? ¡Ah, es cierto! ¡Ah, es un mega líquido, camarada! ¿Qué? ¿Qué? No tienen fondo para líquido. Ajá, eso es que absorben bastante líquido en mi cuerpo. ¡Ah, bastante líquido! Ajá, así se mira. Se pueden echar un doce y no es nada. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Viva! 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 Es que ahí se la van a partir así también. ¡Viva! Este... Otra regla de Jake y amigos. Ok. No se vale botar el agua. O sea, los que van a ir mordiendo, no por ir rapidito, se va a empezar a caer todo el agua de la sandía, sino que tiene que ir bien comidita. Ajá. Otra cosa, con todo y semilla. ¡Vuela! Con todo y semilla, porque así no tienen la excusa de esto es fibra, esto es bueno. Pero eso sí, mi mamá me decía que tres semanas después crece un arbolito. Ajá, eso sí. Ya con tu camisa parece que ya son arbolitos. Sí. Pero con las purgas salen. ¿Y es porque se la coman más rápido? El equipo que se la coman primero. Sí. Pero que se hagan así para... Sí, calmarse. Tranquilar, no es por velocidad sino que es por aguante. Las dos cosas. Aguantes y abuelos. No, 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 no es por eso ni nada. O sea, que por ejemplo, el equipo que se la coman más rápido ya se ha ocurrido. Sí, no es por nada, pero esta gana de ir a ser victimía. ¿Qué es que me engañas? Sí, mi mamá. El macho mío ya es el marcado. El macho. El macho. El macho. El macho. ¿Cómo se llama el de Mayra? El macho. ¿Dónde sea ahí está oscuro, nadie te va a ver? Como dijo asimismo. El macho. El macho. El macho. El macho. El macho. Como dijo mi gemelo. Tranquilate. Sí, tranquilate. Miren, mirenlo bien. Mirenlos bien. Con esas poñas las montañas Chicos, otra pregunta, se vale vomitar, pero seguir comiendo, o sea, vomitar para seguir comiendo, no pasa nada, pero sin meterse el dedo, no hagan como nada, no hay que meter el dedo, si vomita natural, se vale y seguir comiendo, yo, yo así me las como todas, besitos, suscriptores, porque yo así, ah, los suscriptores, ve por ver, es que nos dejan ver, es que ya nos vamos a juntar, es que la mamá de la Allison, la mamá de la Allison, y si nos sentamos todos, es que esperate, que todavía no ha comenzado, pero eso, que para grabar, si grabo yo, tengo que estar aquí, o el chele, el chele es más alto, obvio, voy a grabar, porque soy más alto, es un chiquito, quien dice hijo, quien dice que soy más alto, el chele es grabado bien hijo, yo voy a grabar la cara de los americanos, vamos a ver, misión comerla toda, misión comerla toda, misión comerla Alejandra, las puntitas me voy a comer, ahora la voy a empezar, 200 tusas chicos, dale, dale, sugar, dale así como, como aliento, para que, para que quieran cantar, 10 tusas de 20, 10 tusas, por favor, que no voy a desaparecer una mitad, ni nada, puso ahí los jueces, ya partieron la otra, hay que separarnos, y eso que es, no, eso no se de quién es, pégalo bien, con saliva, pégalo, jueces de ambos equipos, testigos, por favor, vean de que nadie vaya a desaparecer una mitad, eso, miren yo te digo, la mía completita, aquí está completita, esta es la mía, 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 o sea, el juez de ellos, los va a estar viendo a nosotros, y el juez de nosotros, los va a estar controlando a ellos, hay una cámara también, 200 $, 200 $... no pues si, ya 200 $... yo también cámara, vaya, vaya señores, su atención por favor, Metidos y metidas Necesito gente Necesito que todos los que no están participando se alejen Allá están las sillas y allá pueden estar haciendo... Yo soy el camarógrafo Y me quedo aquí Ahí está Eso El es el juez de ellos y Pei es el juez de nosotros Vamos Pei Yo soy motivación Ahí déjelo Motivación Ponle algo encima No es para allá Esta es la estrategia para que no toman Oiga aquel No hijo de puya Se quitó la camisa Eso va serio Se la quitó porque tiene calor No Vamos Pei Vamos Pei Vamos Pei Vamos Pei A un lado porfa Todos los que no van a participar quítense No puedo no ves que la espalda Me está queriendo comprar mano Está tentativo Está tentativo Está tentativo ¿Ustedes no lo van a hacer más pequeñitos los cuadros igual que ellos? No 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 Cuidado No 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 O sea que usted tiene la costumbre que cuando se mete el dedo Se mete el dedo Después que se siente una sensación bien rara aquí donde se lo van No 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 Ponele mente No 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 Ojo Eso No 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 se vale con barras dice que no porque hasta le pido yo sola ya si quieres cargar una ¿cuánto va? 12 ya fueron a orinar atención por favor vaya necesitamos que se topen un poquito más para que puedan allá ver y que vean todos los testigos que no hay trampa y nada ustedes igual también un poquito más para acá para que todos puedan ver que no hay trampa de nada los únicos que pueden estar enfrente son los camarógrafos no más los dos ningún metido los que estaban así a mitad de etapa los demás háganse para atrás para que todos así tiene que quedar público presente silencio así tienen que quedar delgadita ahí está hasta los blanquitos va a quedar nomás los kila las cascas tiene que valer la pena los 200 no se vale no se vale botar semillas gracias no se vale botar semillas va con todo y semillas no se vale botar el agüita de la sandía se tiene que tomar todo y comer toda la sandía después lame la mesa y esto es cuestión del equipo que termine primero eso quiere decir que si Jake termina primero y le quiere ayudar por ejemplo al compadre o al camarada le puede ayudar el reto es por equipo y el reto es una sandía nosotros aquí tenemos una sandía formada y ellos tienen una sandía ahí deformada a ver si como deformada